La semana y el mes comienzan con subidas en las bolsas del viejo continente y también al otro lado del Atlántico. Los futuros se revalorizan ahora un 0,7%. El IBEX 35 sube en estos momentos un 0,6% y cotiza cómodamente por encima de los 9.400 puntos. Rebote generalizado después de las caídas importantes del viernes pasado, aunque Italia sigue estando en la mente de los inversores. Los bonos italianos continúan cayendo, las rentabilidades subiendo en medio de las dudas que existen sobre ese presupuesto para 2019. A mediados de mes la Comisión Europea tendrá que pronunciarse y vamos a ver qué es lo que ocurre porque los analistas anticipan que no se aprobarán los presupuestos italianos y que podría haber abriso un cisma todavía más importante entre Italia y el resto del bloque europeo. La política va a seguir dominando a los mercados parece durante este mes de agosto. Hoy se habla de Italia y aquí en España de Cataluña en este primer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre. Además también es noticia el Brexit. Vamos a ver las novedades que van surgiendo. Se está celebrando el Congreso del Partido Conservador que se extenderá hasta este miércoles. Más cosas importantes pues las subidas, el rebote que se está apoyando este lunes en el acuerdo que han alcanzado Estados Unidos y Canadá, el acuerdo por el NAFTA que parecía que estaba muy alejado especialmente después de ese desencuentro entre el primer ministro canadiense y Donald Trump desde Naciones Unidas pero finalmente se ha llegado a un pacto y eso también estaría animando ahora a los futuros estadounidenses. Desde el punto de vista empresarial pues este lunes hay distintos protagonistas por ejemplo las aerolíneas. Ryanair se está desplomando un 9% tras anunciar un profit warning por las huelgas y también por el petróleo y por eso de cuando las barbas de tu vecino veas pelar pues están cayendo también el resto de las aerolíneas europeas y a que lleva siendo toda la mañana el peor valor del IBEX 35 con recortes ahora del 2% pero ha llegado a caer más. También están cayendo con fuerza EasyJet, iFrance, Luptansa, todas ellas pues arrastradas por lo que está haciendo Ryanair. En nuestro mercado tenemos que hablar dentro del mercado continuo de Avengoa que sube a estas horas un 7% tras alcanzar un acuerdo de refinanciación. Estamos refiriéndonos a las acciones clase A porque las de clase B continúan en estos momentos bloqueadas en esos niveles mínimos de cotización. Esto es lo más destacado a estas horas en las bolsas. Comienza la semana con ganas a ver lo que duran.